en California con fines de extradición a Michael Alejandro Castillo Murga, acusado por el feminicidio agravado de Fernanda Najera Quesada y por el homicidio imperfecto en prejuicio del hijo de ambos, hechos ocurridos en enero del 2019. El día de los hechos, la víctima salió de su casa junto al imputado y el hijo de ambos. Fernanda fue localizada sin vida dos días después con múltiples signos de violencia, según las autoridades. El hijo de Fernanda fue encontrado deambulando en un cafetal y en estado de shock. Las investigaciones lograron establecer que Castillo Murga fue el responsable directo y que además había huido del país.